No he podido resistirme. La esgrima, el deporte que comenzó a practicarse como un entrenamiento militar entre los siglos XIV y XV, donde la coordinación y los reflejos van de la mano en rápidos duelos con espada, sable y florete, en los cuales un solo pestañeo puede ser la diferencia entre perder y ganar. Valladolid Club de Esgrima lleva más de 30 años impartiendo formación de este deporte y es a día de hoy considerado como uno de los tres mejores clubes de espada en el panorama nacional, con un palmarés envidiable a sus espaldas. Es un club que cada vez está intentando buscar más la presencia internacional, los campeonatos de España e intentar buscar las clasificaciones para los mundiales, para los europeos, para las olimpiadas. Hace poco tuvimos una tiradora que estuvo muy cerca de clasificarse a las olimpiadas y eso es lo que estamos buscando constantemente, el ir creciendo, 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 que además no solo a nivel deportivo, sino a nivel también humano. Tener cada vez más gente, cada vez más niños, más adultos, más gente que se quiera divertir con las Grimas y más gente en la ciudad que la conozca también. Por eso también colaboramos con el Ayuntamiento, con la disputación. Intentamos sobre todo que las Grimas se conozcan. Es un tipo de persona que busca otro tipo de deporte, busca un estímulo diferente, que no busca lo que le pueden dar en otros sitios, sino que busca algo que no le pueden dar, algo novedoso. Aunque sea un deporte histórico, sea uno de los deportes más antiguos, como es poco conocido, cada persona que se acerca aquí le supone una novedad. Yo creo que ese es muy atractivo y ese algo distinto es lo que busca la gente. Una sesión de entrenamiento dependerá un poco de la edad también. Nos vamos adaptando a las características de cada grupo. Con los niños, por ejemplo, hacemos más juegos. Intentamos que calienten haciendo siempre un juego. También la parte específica de Grimas a veces toca hacer una parte más, como puede ser, aprenderse matemáticas, aprenderse la tabla de multiplicar, que tienes que ir memorizando. Y otras partes las hacemos más lúdicas. Siempre intentamos adaptar el aprendizaje al juego. Y luego siempre intentamos acabar con unos asaltos de Grimas. Se visten de Grimas y de asaltos. Los que son un poco más mayores, que ya les enfocamos un poquito más a la competición, lo que hacemos son entrenamientos más guiados. Hacemos un trabajo que hacen ellos por pareja o trabajamos los desplazamientos, que son muy importantes en Grimas. Luego dan clase personal con nosotros, al igual que los niños. Y luego también hacen un trabajo de asalto, de combate. Y con los adultos buscamos un término medio entre el juego y la competición. Al final son gente que o que van ahí para simplemente pasárselo bien o gente que va para competir. Entonces hay que buscar un término medio en el que reciban clase, que se sientan que mejoran como tiradores y que además tiren un poquito y se lo pasen estupendamente. La Grima tiene una cosa que, aunque no tenga cualidades físicas que se suponen para hacer deporte, sí que es un deporte en el que se puede triunfar sin tener unas cualidades físicas muy notables. Porque es un deporte muy mental. La gente dice que es como un deporte muy parecido al ajedrez. Es un deporte que te pone una situación, digamos, contra la espada y la pared porque tienes a un rival que te está intentando que tú no consigas sacar tus acciones adelante. Tienes que resolver problemas en segundos, en menos de un segundo. Entonces si no consigues superar esa barrera mental, por muy fuerte, por muy rápido que seas, no vas a conseguir ser bueno en el deporte. Entonces yo consideraría que un deporte más mental que físico. Por supuesto, uno de los motores y objetivos de un club de este tipo es ser cuna de deportistas que destaquen en el panorama nacional e internacional, teniendo ya en su haber una lista de nombres grabados en oro, plata y bronce cada vez más extensa. Al nivel de España es un país que se está desarrollando y que está intentando cada vez estar más arriba y más presente en la grima internacional. Llegamos de una época en la que se ganó la medalla de bronce en las Olimpiadas. Por lo tanto, ha sido el máximo logro y se quiere volver a conseguir. Entonces sí que, por ejemplo, Valladolid, este centro está haciendo parte de un programa de la Selección Española Junior en el que el objetivo es las Olimpiadas de 2028. También tienen un programa con tiradores un poquito más mayores para las Olimpiadas de 2024. Entonces sí que se está esforzando mucho la grima española para que cada vez vayamos creciendo un poquito más y cada vez estar más presentes en eso. No solo en las copas del mundo, en los mundiales, en los europeos, sino también en las Olimpiadas, como el gran objetivo. Y a nivel mundial es un deporte que cada vez está creciendo más y que los países apuestan más por él. Por ejemplo, los países árabes que hace unos pocos años, hace 10 años, no estaban presentes en la grima. Por ejemplo, Egipto tiene dos de los mejores tiradores junior del mundo. Entonces cada vez los países van aportando más para que la grima esté presente en su catálogo de deportes, por así decirlo. Desde hace unos años que sí se han conseguido bastantes logros a nivel, sobre todo a nivel nacional en la categoría femenina. Eso es lo más reciente, un poquito antes y se consiguió en categorías menores 2012-2013. El primer, segundo y tercer puesto, el Campeonato de España Cadete. Y un poquito antes también el equipo masculino, con un fichaje cubano que era Iván Trevejo, consiguió también llegar a un gran puesto en Campeonato de España. Luego también se han participado en preolímpicos, en Campeonatos del Mediterráneo, mundiales, europeos, un montón de competiciones importantes a nivel internacional. Y a día de hoy estamos en un proceso de renovación. Al final todos los clubes van teniendo ciclos y nosotros estamos en periodo de renovación. Tenemos actualmente una chica que está en la selección absoluta y un chico que está en la selección junior, que ya había comentado antes, que está trabajando aquí en Valladolid. También tenemos varios proyectos de chicos y de chicas que van, están empezando a competir a nivel internacional, a categoría cadete, que probablemente vamos a intentar por lo menos que formen parte de esa selección junior, para que sigan viajando, para que sigan manteniéndose en la élite de las Grimas. Y estamos cada vez más cerca de ese objetivo de mantener el nivel internacional del club. La Grima medieval, la Grima histórica y la Grima con sables láser también, que se está empezando a ver en España. Aquí en Castilla y León hay un club en el León de Grima con sables láser. En Grima histórica tenemos un maestro en el club que tiene hasta un libro sobre Grima histórica, que es Juan Ramón Merino, y sí que la Grima está abierto a que se utilice con otras especialidades, digamos, otras dinámicas, aparte de la Grima deportiva. Aunque sea la más utilizada la Grima deportiva, sí que cabe la Grima histórica, la Grima sables láser y cada cosa que se vaya innovando, pues siempre la intentamos llevar a cabo. Como otros deportes, la Grima no sólo se concentra en los méritos deportivos, sino que además permite otras salidas profesionales tanto industrias como el cine o la televisión, el mundo del especialista o la literatura. Un mal, tenemos, me comentabas lo del cine, y sí que tenemos un maestro en Madrid, Jesús Esperanza, que es maestro de Florete, que estuvo colaborando con el cine, no sé si actualmente sigue, pero sí sé que estuvo con la película de Alatriste, él fue el que estuvo haciendo las coreografías y demás con los actores. Después también tenemos la salida propia del deporte, que es ser entrenador de Grima, ser preparador físico, técnico de material, cualquiera de esas salidas. Y, aparte, al no ser un deporte mayoritario, no ser un deporte que mueve un montón de dinero, es muy importante el irse formando académicamente, además de hacer deporte, aunque sea de alto rendimiento, siempre, siempre, siempre le damos muchísima importancia a estarse formando, tanto de siglos superiores como de formación universitaria. Y también está la salida, al ser, si eres deportista de alto nivel, de alto rendimiento, la salida de los cuerpos del Estado, por ejemplo, que siempre te ponen facilidades para entrar. Igual que lo hacen en Italia, si no me equivoco, tienes puesto que has asegurado en la Policía Nacional, en la local, en la Guardia Civil, todo eso, que puede ser una salida para poder ganar un dinero mientras estás haciendo el deporte a alto nivel. Al ser un deporte tan preciso, se ha probado con sistemas inalámbricos, pero es muy, muy, muy difícil que el sistema inalámbrico, con algo tan sensible como es la punta de la espada, no termine fallando de vez en cuando. Entonces, como se busca siempre la máxima precisión, se utilizan todavía los cables para buscar esa precisión y esa igualdad frente al deporte a alto nivel. Ahora se han puesto cámaras también, revisión como el VAR del fútbol, pues se ha puesto en esgrima también, para verlo en cámara lenta. Y los árbitros pueden revisar cada acción que quieran ver un poquito más despacio, para asegurarse de que van a dar la decisión correcta. O sea que ahora mismo la máxima tecnología, por así decirlo, sería la revisión en vídeo de las acciones. El gran cambio que está habiendo, aparte de la mejora en la técnica, en la táctica, en todo lo que conlleva el deporte, es en la cantidad de gente que va practicando. Hace 5 o 10 años no podía haber un sistema, o sea, había un sistema de competición en el que, por ejemplo, la esgrima masculina absoluta, que era siempre la que más deportistas trae, ahora mismo tiene que ser en dos días, se tiene que dividir en dos días, de la cantidad de gente que se apunta. La esgrima femenina también está creciendo cada día más. Antes en los absolutos a lo mejor había 80 personas y ahora de 100 no baja las inscripciones. O sea que yo creo que por lo que se está apostando y lo que cada vez se está viendo que va mejorando es el volumen de gente que practica esgrima. Y yo creo que ahí está el progreso. Al final, cuanta más gente lo practique, más campeones y campeonas habrá a nivel nacional, a nivel internacional y más subirá el nivel. Deportes especializados con cada vez más adeptos de todas las edades, donde la técnica, el temple y unos reflejos de hierro se entrelazan en fugaces duelos.